En el video de hoy vamos a estar construyendo estas super bases épicas poderosas Capnab de Chmeralda y Capnab de Oro amigos Para enfrentarnos a este ejército malvado Vean, es Capnab, Capnab de Chmilicritter Y el jefe más feroz amigos, el super Capnab loquichivo Si quieren ver quién es el que gana este reto Y si logramos derrotar al ejército nupchi No se despeguen de sus celulares, computadoras, celulares O donde sean, donde nos están viendo porque vamos a que nupchi ¡A comenzar! ¡Sí amigos! ¡Rápido amigos! Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no me va a explotar nuestro creeper No puede ser ¡Vamos a comenzar nupchi! ¡Sí sí! Ok amigos, yo aquí tengo mi bloque de Chmeralda Que tendré que hacer mi Capnab de Chmeralda La bache y nupchi tiene el de oro No puede ser, ¿cuál crees que resista más nupchi? No puede ser, nupchi No puede ser Espero que el de Esmeralda sea más resistente que el de oro Si no, nupchi me ganará en el reto de la bache Ok, aquí es lo que voy a estar haciendo amigos Esta es su boca, vean Es su poderochichima boca Ok, ahora después de sacar nupchi hay que hacerle su nariz Oh, no puede ser La ponemos aquí, listo Y ahora le ponemos esto así a mi gochi Y lo que vamos a hacer, vamos a hacerle sus ojos Pero yo creo que se los voy a hacer hacia adentro Para que se vea más temeroso amigos Porque Capnab es muy temerocho Capnab da miedo, ¿no lo crees nupchi? ¡Sí, da mucho miedo! ¡Sí, a mí me da mucho miedo! ¿Cuál es el Mally Criter que más miedo te da nupchi? Capnab ¿Capnab? A mí, a mí también Capnab y después Dog Day No puede ser O Huggy Buggy me da miedo también porque no tiene como que sus ojos ¡Ay, sí, sí! ¡Huggy Buggy también! No puede ser amigos Si quieren ver alguno de esos retos de la base contra ese ejército amigos Tienen que dejar su like para que no se lo pierdan Ok, aquí está, aquí le voy a hacer sus orejas amigos Me está quedando realmente increíble nupchi ¿En serio? ¿Tú crees que me vas a ganar en este reto? ¡Sí! Deberías de ver lo que estoy construyendo Soy todo un constructor Cada día Soy más Más poder hecho nupchi ¡Ay, ya tengo miedo! ¡Que ahora lo voy a hacer mucho mejor que antes! No fue hecho No, nupchi, no ¿Por qué? ¿Vas a activar tus hacks de construcción? ¡Sí! Increíble amigotch Nupchi ha activado su poder A ver, ahí está Esta es su oreja amigotch ¡Oh, sí parece un capnap! No puede ser A ver, vamos a hacer ahora el otro De este lado es su siguiente oreja amigotch ¡Oh, y lo voy a decorar con cosas! Adentro yo creo que sí le voy a poner decoraciones moradas Ya que es el color significativo de capnap El morado amigotch Así que adentro le vamos a poner todo morado Solamente es como que un capnap elemental amigotch Capnap de Echmeralda A ver, ahí está ¡Oh, ju, ju! Se ve muy bien amigotch Ok, ahora vamos a ponerle esto Así se lo ponemos amigotch Y hay que rellenar esta parte de su oreja así A ver, ahí así Yo creo que hay que ponerle como Dos, así Tres, listo Ahí se ve bien A ver amigotch Lo ponemos aquí No puede echar Ahí está Esto Y hay que taparle esto así amigotch Que va a ser su oreja Ok, se ve bien Ay, no puede echar Le rompí esto Me gusta, me gusta amigotch A ver, hay que agarrar esto Y ponerlo aquí Y esto así amigotch Y esto lo ponemos así Listo, ahí está su oreja Ahora del otro lado amigotch Hay que tapar esto No puede echar Me acabo de dar cuenta Y una oreja le quedó más grande que la otra amigotch No puede echar Bueno Hay que hacerse la más grande esta oreja amigotch No puede echar Le quedó más grande Es que es aquí Aquí me equivoqué Ahí está A ver, hay que acomodársela Listo amigotch Allí está su oreja ¿Vieron? Ahora hay que ponerle este lado También me faltó A ver, ahí están sus orejas Muy bien Ahora solamente Hay que hacerle Ahora esta parte amigotch La parte de la cabeza Sí amigotch Ay, no puede echar Que que es tardado poner todo esto amigotch No puede echar Listo Ahora hay que hacerle La parte de la puerta amigotch Yo creo que aquí hay que ponerle la puerta Hay que poner una puerta negra amigotch A ver Hay que seleccionar una puerta negra Que sea poderosa amigotch Yo creo que esta me gusta A ver Ahí está Es como que la parte de la entrada amigotch Entramos por aquí Y listo Oh, no puede echar Me faltó cerrar el techo Hay que cerrarlo amigotch Oh, pero por aquí voy a hacer La escalera Así que no hay que cerrar de este lado Listo amigotch Ya hicimos el techo Ahora está un poco oscuro Hay que poner Luminosidad No puede echar O como se dice Hay que poner luz Como se dice No puede echar Ah, iluminación No puede echar Y yo dije iluminosidad Que no A ver Vamos a poner un poco de iluminación Por todos estos lados Ahí está Aquí vamos a poner también Aquí abrir amigotch Porque aquí es donde vamos a Dispararle a los malosos amigotch Al ejército de Capnap No puede echar Y también nos vamos a enfrentar A Capnap Milicreter amigotch Es muy Muy poderoso Ok, hay que ponerle unas rejas Como de súper, súper Seguridad amigotch Hay que poner Mucha seguridad Entonces vamos a poner De este lado esto Vean Así para que se vea Muy seguro amigotch Ahí está Perfecto Ahora hay que poner también Unos paneles Que nos ayuden a subir A ver Hay que poner esto así Ahí está Muy bien Y ahora de este lado Esto nos va a ayudar Como que a subir aquí Y poder disparar amigotch A ver Esto lo ponemos así Listo Ahora hay que cambiar el suelo amigotch No puede echar A ver Hay que poner un suelo poderocho Dijimos que ahora sí Vamos a usar el morado Así que hay que utilizar esto Para hacer el suelo amigotch Listo Ya terminamos el suelo amigotch Ahora hay que empezar Con la decoración Y sí, sí Hay que poner también Para acá arriba Donde dijimos Iba a ser aquí Para subir amigotch Hay que poner Unas escaleras Poderochas A ver Hay que buscar Unas escaleras ¿Dónde están? Aquí están Unas escaleras Poderochas amigotch Hay que utilizar Estas escaleras Para subir Y hay que poner Una puerta En esta subida amigotch A ver Hay que poner Una de estas puertas Yo creo que esta estaría bien Esta se ve como muy Muy poderocha De bache amigotch Ok Ahora hay que ponerle También a nuestro Capnap De Chmeralda Hay que ponerle Unas cositas Que se vean Muy muy defensivas amigotch Necesitamos que nuestra Base se vea Que aquí no puede pasar Nadie Ningún apocalipsis Ningún ejército Ningún enemigo A enfrentarse A nuestra super 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 base Amigotch La base más legendaria Del mundo Mejor que la de Nobche Ja 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 Lo siento Nobche Lo estoy escuchando Va a saber que Esa no va a ser cierta ¿Ok? No fue Cher Yo digo que si va a ser cierta Nobche Hay que poner cámaras De seguridad Para poder observar A los enemigos Si vienen de todas direcciones Amigotch Ok perfecto Ahora hay que entrar adentro Ya tenemos la parte de afuera Que se vea ruda Ahora hay que empezar a decorar Amigotch Hay que poner Nuestro lugar favorito El mío y el de Nobche Necesito un color rosita Amigotch Muy bien También hay que poner Unos ¿Cómo se llaman? Unos despertadores El despertador de Nobche Y el despertador de Bebe Nob También necesitamos Sí, sí, sí Unas camas Amigotch Cama de Bebe Nob Y cama de Bebe Nobche Amigotch Hay que también agarrar Eh... Ya sé Hay que agarrar estas cajas Para que se vea Muy, muy decorado Oh, vean ¿Qué es esto, amigo? Nunca había visto esto Oh... Es como refor... Para reforzar Ay, no puede echar rompí esto Ahí está A ver, vamos a poner Nuestro sillón Los vamos a poner aquí Aquí se sienta Bebe Nob Y Bebe Nobche Ok Ahora nuestras camas Bebe Nob Va a dormir de este lado A ver Hay que ponerle aquí Y Nobche Vas a dormir De este otro Amigotch De este lado Ahí está Aquí duerme Nobche Y aquí duerme Bebe Nob Ay, no puede echar Me quedó chueca Así Ahí está Con el reposacabezas Apuntando Hacia la pared Amigotch Ok Ahora Hay que poner Nuestros lugares Donde vamos a estar poniendo Nuestros despertadores Yo creo que En esto puede ser así Oigan Pero queríamos algo morado ¿Verdad? Entonces hay que buscar Muebles morados A ver Purple Hay que buscar una silla Una mesa moradita Amigotch Ok Mesas moradas Aquí tenemos Como que Unas camas Pero necesitamos algo morado Creo que esto es morado Pero no es tan color Capnap A ver Hay que agarrar Una mochila morada También que agarramos Amigotch A ver Un despertador morado Un Un carro morado Increíble Ok Hay que agarrar también Este locker Y si Hay que agarrar también Amigotch Esto Y esto Ok Y hay que agarrar esto Amigotch Creo que si A ver Hay que poner entonces El locker lo ponemos De este lado Amigotch No se para que nos servirá Pero ahí Hemos de guardar Algo poder ocho Amigotch Y hay que poner ahí El reloj Ok Hay que poner también Esta Ay no puedo echar Se rompió en dos No puedo echar Se rompió en dos Amigotch Ok Hay que poner esto Esto donde lo ponemos Bueno Hay que ponerlo ahí Amigotch No puedo echar Es la peor bache Del mundo mundial Amigotch Es que casi no tenemos Espacio En medio si tenemos Pero ¿De qué nos sirve Tener espacio en medio Amigotch Bueno No lo che Hay que poner este aquí Así amigotch No lo che Es la peor Casi no hay espacio En esta bache Amigotch Que está pachando Ok Vamos a poner A ver Lo último Este de aquí Lo ponemos Y también ponemos A ver Que más Oh Una computadora morada Amigotch No lo che Yo creo que hay que poner Una batería Si Hay que cantar Hay que cantar En este En este lugar Bueno Yo creo que ya terminé Me bache ¿Tú ya acabaste Noob che? Ya casi Ya casi Ya casi Acaba Amigotch De mientras Todos los que están viendo Este video Amigotch Van a calificar Cual base les gustó más Recuerden Si te gustó más La base de Noob Che Comenta A mí me gustó más La base de Noob Che Y dale like Al video Para que cuente tu voto Y así saber Quien ganó Este reto de la bache Si te gustó La de Bebe Noob Comenta A mí me gustó La de Bebe Noob Deja tu like Al video Y así Tu voto Contará tu voto Amigotch Así que Eso es lo que tienen que hacer Para que ustedes Elijan Cual base les gustó más Ahorita vamos a ir a ver Las baches Y ustedes elegirán Amigotch Así que Noob che Ya ha acabado Vamos a ver Oh Noob che Platícanos un poco De tu super bache Este es mi catnap De oro No poche Se ve muy poderoso Aunque Parece un poco Como oso ¿No? Si Parece más Como Winnie Pooh Winnie Pooh Pero también Se ve poderoso Como un catnap Oh Y tiene sus orejas Y sus ojos Ven Esta puerta Está de este De lado A ver Vamos a ver ¿Aquí voy a ir a ver A esta super bache No poche De este lado Encontramos Mientras cámara de descanso Que yo aquí tengo Mi ropa ¡Ay no ves eso! No poche Los calzones Deloche Aquí ya está Mi computadora Que también puede Susante Pero cuando Nos aburramos Mira por este lado Arriba ¿Subes? A ver Subo por aquí Oh Está el baño De este lado No poche Sí Y mira De este otro lado Subimos Y esta Tiene la barra Para la bala Rota Aquí para que Comamos Estatucilla En mis sillas De este lado Estatucilla De descanso No poche Que épico Napche Y mira Por aquí Vamos a Estatucilla ¿Ok? Pero podemos Subir Para vigilar Que vengo Cuando venga El ejército A ver En algún momento ¡No lo sé! Ay ¿Puedes subir? Oh Sí puede A ver Voy a hacerlo Desde más rápido Allá voy Dos Tres ¡Woohoo! Lo conseguí ¡Qué genial! Napche Una manera única De subir Se ve poderosamente Me gusta Es subir De una manera Muy divertida Mira ¡Woohoo! Oh Está súper genial Me encantó Napche Es Muy Muy poderosha ¡Sí! Este es mi Winnie Pooh Napo Echar Camp Nap Winnie Pooh Ok mira Este es mi Camp Nap Es un Camp Nap También muy simple La verdad Pero es poderoso Porque tiene sus pinchos Y su seguridad Este es mi bache Y su entrada Es por su boca Su boca Que es como una sonrisota Como la tuya Napche Y entramos por aquí Y pues Es lo único que pude hacer Mira aquí duerme Zonopche Acá duerme Bebenop Aquí tocamos la música Mientras esperamos Acá Aquí descansamos Y bueno Eso es lo único que pude hacer Tenía mucho espacio Pero a la vez No tanto Porque también puse esto aquí Para poder ver Es que Es como una zona De guerra militar Es cierto Dentro de la tuya Si se puede pelear Si Y luego subimos por aquí Y por aquí podemos acceder A la parte de arriba Donde también podemos Enfrentarnos al ejército Aunque Le puse muchos punchos Y creo que si queremos Dispararles Nos vamos a A pinchar No fue echar Así que amigos Amigach A todos Los que les haya gustado La base Es momento de comentar Los que les dije Comentan si les gustó La de Bebenop O la de Nupchi Y dejen su leg Mientras nosotros Vamos a ir agarrando Nuestras cosas Porque ya va a venir El ejército Nofchi Ten mucho cuidado Rápido Agarra las cosas Ok Estoy agarrando las cosas Vamos a Me voy a meter A tu Uy se nos quitó el creativo Corran Corran Amigach No puede echar Ahora si tengo que brincar aquí Poing Poing Para subir A ver Vamos a agarrar Esta armadura La ponemos aquí Oh no puede echar Me estoy atorando Ahí está Estoy subiendo Nofchi No me estoy subiendo Ah creo que ese casco Te queda muy grande Nofchi A ver Me voy a poner esto No me voy a chubir Aquí arriba de una oreja Para poder ver todo Vean Allá se ve Bebelandia Amigos Oh nofchi Ha llegado el ejército Los veo Es Millicreator Cap nap Cap nap Y por acá veo algo más terrorífico El jefe del ejército Oh nofchi Está disparando Hay un carnet Hay un carnet grandete Monstruoso Esquelético Gigante Ah me evitó No puede echar Vuelve Vuelve Nos tiró Nos tiró Ah nos tiró Creo que no nos dejó Mantenernos arriba de la noche Nofchi No No puede echar Vamos a dispararle a estos Oh Tenemos armas láser Fire 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 Tenemos como que un arma Rayo láser Nofchi Ok ahí voy Ahí voy Me voy a comer una manzana dorada Ay no puede echar Abrí el cofre Oh Me están acorralando No puede echar Ya voy a entrar Ay no puedo entrar Granada Granada mortal Oh le di a muchos Le di a muchos Allá voy Nofchi Entré Entré Ciérrale Ciérrale La puerta Muy bien Nofchi Oye ese gorro No te queda Quítelo No puede echar Ahí está Lo traí Hacen tus chonguitos A ver Ahí está Vamos a dispararles A estos Oh le voy a disparar Con la espada De blaster Ahí está Ahí está Dispárale Dispárale Ok Hay que subir Subamos hacia arriba Nofchi Para ver el panorama De la guerra A ver Ay no puede echar Ay 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 No puede echar Soy nof Haciendo baches Me pincho también A ver Allí está el malo Allí está el jefe Del ejército Le voy a atinar Muchas granadas ¿Quieres pelear A vos? Ah me aventó No puede echar Mira mira Esas patotas Y tiene como que No puede echar Hay que darle Hay que darle Nofchi Toma gigante Toma gigante Maloso Dispárale Lo derrotamos Nofchi Creo que Creo que Le ganamos Al ejército Pero aún no ganamos El reto de la base O Nofchi Tampoco lo gana Eso lo decidirán Ustedes Bebechitos Así que No olviden dejar su like Y comentar Quien fue el ganador Y a quien le gustó Que peleara más Quien peleó más Poderocho Nos vemos en un nuevo video En el canal De Nofchi Que sube muchos videos Épicos ¿Verdad Nofchi? Váyanos a su canal Ahí hay más videos Amigos Adiós Nofchi Adiós Felicitas Si me Suscribo Si me Suscribo Ya me Suscribo Ya me Suscribí Ahora soy Malmoñito Porque ya Me Suscribí